¡Bravo! ¡Mamamela, bienvenida! ¿De qué nos va a hablar hoy en su manual de Carreño, según Mamamela? A ver, a ver... ¿Qué tanto pasó el viernes? Hoy me enteré que se desató la histeria colectiva que en Chicoloapan, Chalco, Iztapalapa, Neza... ¿Y dónde queda eso? Yo pensé que eran albures. Son zonas tanto del Distrito Federal como del Estado de México donde los rumores daban por hecho actos violentos. ¿Y eso por qué les importa tanto? Miren, muchachos, en el Pedregal donde yo vivo nadie se enteró o a nadie le importó. Es que el peladaje es muy bravo. Y si se pelearon o no, pues es parte de su naturaleza salvaje. ¡Ay, Mamamela! Mamamela, no puedo hablar con tanto desprecio de la gente. Sí, la verdad. No, mi amor. ¡Claro que puedo! Además, yo les apuesto que el tal Chicoloapan ni existe. ¿Cómo? A mí me suena así como el chupacabra. No. A una leyenda urbana. Pero, por favor, yo les he pedido encarecidamente que lleven su corazón de cosas positivas, como el final de abismo de pasión. ¡Ah! Ya, 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 ya. Mamamela, usted no está bien informada. En México la gente tiene mucho miedo. ¿Sí? Pues los pobres, querida. ¡Ay! Porque yo ya estoy celebrando el grito de independencia. ¿Qué? Porque yo estoy en el aquí y en el ahora, en el futuro. Nada del pasado, no, no. Y los conmino a que griten conmigo, ¡Viva México! ¡Pero griten! ¡Ajá! ¡Viva México! ¡Con la M de México! ¡Como mamamela! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Volvemos, mamamela! Además no hay mamamela. ¡No! ¡No tienes los chiquitos páginos! ¡No tienes los chiquitos páginos! ¡Claro! ¡Claro!